Tú siempre me pediste que de hablar te dejara Que por favor tratara de no pensar en ti Yo y que guardo silencio mi dignidad en paga Y a todos les has dicho que me olvide de ti Si los rayos de luna contarán Las noches que paso mirándome en ellos Y pensando en ti Si las olas del mar te dijeran Las veces que he escrito tu nombre en la arena Llorando por ti Si la brisa sutil recogiera toda mi ternura Y al pasar junto a ti te la diera Por ser para ti ¿Qué dirías de mí? Que te quise como en este mundo Jamás he adquirido Y sufro el martirio De vivir sin ti Si la brisa sutil recogiera Toda mi ternura Toda mi ternura Y al pasar junto a ti te la diera Por ser para ti Por ser para ti ¿Qué dirías de mí? Que te quise como en este mundo Jamás se ha querido Y sufro el martirio De vivir sin ti Van a las досmatchee No sé este mundo No sé saber Y sufro el martirio No sé si la brisa Es buscar que te haga